Para los entendidos es como el mundial de fútbol del libro, un evento que desde hace más de 70 años reúne a las principales editoriales, agentes y productores literarios buscando masificar las obras por diversos rincones del planeta. Si el año pasado el rey de España daba el vamos al evento, en 2025 sería el turno de Chile de ser el invitado de honor. Sin embargo, aludiendo motivos económicos, acorde con el lineamiento de austeridad, el gobierno confirmó la decisión de no formar parte de la actividad, al menos como invitado de honor. Chile asistirá a la Feria del Libro de Frankfurt como participante, no como invitado de honor. La decisión obedece a priorizar los recursos al fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en Chile. Es parte de la respuesta institucional del Ministerio de las Culturas confirmando esta decisión, una que ha recibido fuertes críticas del mundo de la literatura también a través de las redes sociales. Es que con dos premios Nobel a cuestas y una autora de fama mundial como Isabel Allende, para muchos era una oportunidad de oro para que los escritores chilenos brillaran ante los ojos del mundo y de paso accedieran a nuevos mercados. Desechar una oportunidad, sí, en un gobierno como este, con un presidente que ha hecho hincapié en su interés por la cultura, en su interés por la lectura, es un despropósito y una pésima señal. Alguien tomó una decisión muy errada, alguien recortó por donde no había que recortar, alguien decidió algo que es un despropósito. Paula Barriga, la directora de la editorial Metales Pesados, en 2022 estuvo justamente en Frankfurt promocionando a sus autores ante los casi 100 países que asisten al evento. Por ello, conoce de cerca el trabajo que por años se ha hecho en Chile por internacionalizar la literatura. Habla, derechamente, de una oportunidad perdida. Entonces, es muy triste, es muy triste porque el trabajo editorial es sacrificado, cuesta arriba, ¿no? Cuesta arriba en el sentido de que todos los días nosotros llegamos a trabajar, tratamos de sacar los libros, de que estén en librería, de tratar de mandarlos a otros países para que tengan visibilidad nuestros autores. Y resulta que, de repente, la internacionalización es decir que no a la feria más importante del libro. Entonces, sorprende demasiado. Una profunda desazón y un golpe a la imagen internacional de Chile acusaron los gremios ligados a la literatura, como la Corporación del Libro, que reúne al 70% de los textos que se venden en Chile. Trasciende al mundo del libro, porque perdemos la oportunidad de mostrar diferentes manifestaciones culturales en un evento de gran envergadura. Esta es la cita más relevante en todo el mundo que se hace anualmente en torno a la industria editorial. Por eso, como Cámara Chilena del Libro, lamentamos no participar. El tema generó un intenso debate a nivel político, con críticas transversales a la decisión y llamados a revertir la medida. No conozco países que hayan rechazado este tipo de invitaciones y, particularmente, una invitación tan relevante como es la Feria del Libro de Frankfurt. Creo que estamos desperdiciando una enorme oportunidad y estamos teniendo una visión muy miope de lo que es la promoción cultural de Chile. El ahorro malentendido nunca es el mejor compañero. Yo llamaría al ministerio y al ministro en términos responsables a recapacitar y a reevaluar esa posición. Algunos en la oposición incluso no descartan interpelar a Jaime de Aguirre, ministro de Cultura, que este jueves estuvo en La Moneda hasta altas horas, reunido con el presidente Boric en medio de esta polémica negativa de Chile, a ser invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt.